maniataron a un matrimonio en una vivienda. Te vamos a contar todos los detalles, cuántos delincuentes fueron atrapados, cuatro, dos atrapados, cuatro lograron escapar, huir del operativo que se armó. Si les parece, mientras relatamos podemos ir escuchando un poco del audio de este video que trascendió momentos de máxima tensión, como lo decíamos anoche en el departamento de Glaceras, con estos delincuentes, seis que estaban vestidos de policía, que ingresaron con fines de robo a una vivienda, allí encontraron a dos personas, a una pareja, la terminan maniatando, empiezan a tratar de desvalijarlos y actúa una vecina que llama al 911. Le pedían a los propietarios de la vivienda la plata, el dinero que tenían guardado. A partir de esto arranca toda la conversación. Solamente lograron llevarse dos celulares, llamó la atención lo que le dicen a los propietarios de la casa, que intervienen en esta investigación, en este operativo de Policía Federal, y estaban con ropa de la Policía Federal Argentina, PFA. Esto llama la atención también de la gente del lugar, los de vecinos, creyendo que era un operativo normal. Era todo falso, eran delincuentes vestidos con ropa, vestimenta de Policía Federal Argentina. Bueno, fundamental la intervención de la vecina, que se da cuenta de lo que estaba pasando. Llama al 911, aparece la policía, los reales, los efectivos reales. Se arma un tiroteo, empieza una persecución. Los vecinos también intervienen, empiezan a golpear a uno de los delincuentes. De hecho, casi lo linchan. Y finalmente, nuestro compañero Matías Pascualetti pudo hablar con una de las vecinas que fue maniatada. Dos personas atrapadas, cuatro lograron escapar. Escuchamos testimonios. Sí, entraron justo porque yo estaba colgando la salida afuera a colgar la ropa. Y voy cerrando la puerta con llave. Y siento ruido del costado de mi casa y después por arriba del portón que saltaron me dice... Me dice... Abrí, me dice, somos policía, investigación, dice, tirate al piso. Y yo le digo, no, le digo, por favor, no hagan nada, tengo a mi hijito. Y agarro y como no me quise tirar, me tiraron, mataron con un cable y me taparon la cabeza. Primero me decían, ustedes tienen plata, me decía. Dame la plata que tenés y nosotros los vamos. Y yo le decía, no, por favor, si no tenemos plata, le digo, sí, tuve que pedir prestado de día para cocinar. Y le digo, pero no le hagan nada a mi hijo, traigármelo conmigo. Y no, no me lo querían traer. Y después me lo trajeron y me lo insultaban. Le decían, pendejo de mierda, andate con tu mamá. Y yo le pido, por favor, que no le hicieran nada. Y ellos me decían, callate, hija de puta. Si no, se ve que no quiere a tu hijo, por eso no quiere decirle a dónde tienen plata. Me decía. Hace mucho él había cobrado un juicio de un trabajo. Pero fue hace mucho. Y con esa plata él la invirtió, compré un auto y lo vendimos al lado. Y pensarán por eso, que tendremos la plata esa. La heladera, lo estaban sacando, secarropa, lavarropa. Me rompieron todo adentro. Todo se está bañando. Hasta la zapatía de mi hijo me robaron las camperas mías. Y la zapatía de él. ¿Y una vecina es la que llama a la policía? Sí, porque se dio cuenta. Porque dijo, le fue a decir que era policía. Dice, le están reventando la obra. No, dice. Sí, le están robando, dice. Y cuando se fue a fijar mi hermana no pudo hacer nada porque todos estaban con armas. Y llamaron la policía y llegó la policía y lo pudimos escapar. Ayudaron todos, los vecinos, gracias a Dios, todos salieron ahí. Se llevaron campera, celular, zapatillas. Y varias pertenencias, todavía no saben. Y lo tendrán, lo habrán encontrado. Estaban vos, tu marido y tu hijo. Y mi hijo. Y dos son los que lograron atrapar acá en el barrio, dos delincuentes. Puede ser que logren dar con el resto para que esta familia pueda recuperar parte de lo robado. Creyeron que estaba el dinero ahí. Ese dinero había sido cobrado hace mucho tiempo. Por eso el propietario de la casa compró un vehículo. Había un falso dato de que había plata y no había nada. Bueno, una joven pareja con un bebé pasaron un momento tremendo. Y lo cierto es que después los vecinos también cumplieron un rol fundamental al avisarle a la policía de lo que estaba pasando en el interior de la casa. Después parte de los audios del video original decían le roban a los laburantes. La gente estaba absolutamente indignada de esto que había pasado. Y como decíamos, hay dos detenidos que tienen antecedentes policiales. Los otros cuatro lograron escapar y están siendo buscados. El dato, seis delincuentes, seis malvivientes con ropa de la Policía Federal.